Lo que haces mal, te hace bien. Todo tipo de fracaso, de frustración o decepción, quieras o no, es un avance. Y la vida lo confirma. Aprendiste a caminar cayéndote. Aprendiste a hablar diciendo frases cortadas y raras. Aprendiste a escribir rayando una libreta, escribiendo garabatos. Aprendiste a comunicarte con malos entendidos. Aprendiste a sentir tu cuerpo muchas veces con una enfermedad. Aprendiste a bailar pisándole los pies a alguien más o cayéndote. Y has aprendido a lograr muchas cosas en tu vida, arruinando muchas otras. En resumen, la vida confirma que aprendes a ser humano cagándola una y otra vez. Y sí, los errores son desagradables. Pero queramos o no, son los errores los que nos hacen avanzar, crecer y mejorar. Y lo importante, en este caso, que te quiero comentar, no es cometer errores. Ya nuestra vida está repleta de ellos, entonces es algo que va a surgir, que va a aparecer. Incluso lo importante no es aprender de los errores o de los fracasos, como se dice. Aunque hacerlo sea una gran herramienta para mejorar nuestra vida. No. Lo que creo que es importante de esto, que hacemos mal, de los errores o de aprender a vivirlos, es que no creemos que nos hagan un bien. Existe un rechazo muy profundo, muy evidente a nuestros errores, a los fracasos, a aquellas cosas que decimos hacer mal. Y me pregunto por qué. ¿Por qué rechazamos algo tan cotidiano de nuestra humanidad? Y se me vienen muchas respuestas. Existen muchas respuestas. Pero de lo que hoy quiero hablarte es de una que yo he vivido y de una respuesta o un acercamiento que tengo muchas veces con mis consultantes en terapia. Y es que el problema o el rechazo que surge a todo esto que decimos hacer mal viene de todo aquello que creemos que está bien. Es decir, rechazamos nuestros errores por el cúmulo de creencias que tenemos en torno a lo que está bien, a lo que es bueno, a lo que es bonito, a lo que es normal o ideal. Y estas creencias, con mayor o menor medida, están deteriorando nuestra vida. ¿Cómo? Limitando nuestra creatividad, callándonos lo que necesitamos expresar, satisfaciendo las necesidades de los demás, frenando nuestros sueños, bloqueando mucho de nuestro potencial, reprimiendo algo esencial que es la curiosidad. Hay tantas cosas de fondo que pueden estar deteriorando nuestra vida solo por no aceptar, por no atrevernos a cometer un error, a hacer algo mal, a dar un pequeño avance, aunque no sea el más ideal. Y me gustaría que todo esto que te estoy contando no se vuelva una plática más con aires motivacionales y simplistas que te dicen, aprende de tus errores porque eso te hará crecer. No. O sea, lo que me gustaría comunicar aquí y hablar aquí es de lo importante que es señalar, resaltar y tener presente todo lo que hay de fondo de este rechazo que tenemos y que vivimos que nos impide cometer un error, hacer algo malo, equivocarnos. Eso que te impide hacer las cosas mal, te puede estar impidiendo hacer muchas otras cosas que le hacen un bien a tu vida. Y eso es lo que me gustaría que notaras. Y en este momento te lo muestro, te lo comparto con una experiencia personal. Y es que hace algunas semanas mi novia me propuso que pintáramos algo, ¿no? Una dinámica, hacer cuatro dibujos, pintarlos, los que sean y hacerlo en casa, ¿no? Ella me dice esto, me cuenta la propuesta y mi respuesta inmediata ante eso y ante muchas otras cosas es no. ¿Por qué? Era un no porque no sé pintar, porque no lo hago desde hace mucho, porque lo hago muy feo, dibujo y pinto muy feo. Y además, en este caso muy puntual, porque tengo un recuerdo algo traumático con ese tema de pintar o de dibujar. Y es que por alguna razón yo recuerdo perfectamente la vez que mi maestra del kinder, cuando yo tenía quizás cinco años, nos puso a dibujar una casa o algo, ¿no? Sé que tenía una casa. Y como acostumbraba yo, y a cierto punto acostumbro actualmente, pues es como dibujar rápido, ¿no? Dibujarlo rápido, colorearlo rápido y sin prestar atención a los detalles, solo quería hacer, ¿no? Entonces fui de los primeros en entregar mi dibujo. Y minutos después, mi compañera, la más aplicada, la más juiciosa, la más como lista, de la que se esperaba un buen trabajo, pues entrega su dibujo. Y acto seguido, la maestra se dirige al resto de mis compañeros y dice lo siguiente, ¿no? Miren, quiero que su dibujo lo entreguen así. Y muestra el dibujo de mi compañera. Y después dice, y por favor, no lo hagan así. Y muestra el mío, ¿no? Todo ahí caótico, rayoneado, mal hecho. Y es así de simple y sencillo como se puede generar una experiencia traumática en la infancia. Porque esa experiencia, pues, ha calado hondo en mi ser, de alguna u otra forma. Al grado de que la sigo cargando hoy en día, ¿no? Y en mi caso, pues ya con más, quizás, sí, más de 20 años cargando esta memoria. Pues surge cuando de pronto mi novia o alguien más llega y me propone algo. En torno a pintar o dibujar. Esto es muy profundo porque desde entonces, desde aquellos años, cuando alguien me pregunta esto, me invita a pintar o dibujar. Pues yo digo, no, porque no sé pintar, no sé dibujar, no sé colorear. Y de ahí surgen otros, no sé hacer muchas otras cosas, ¿no? Porque según yo, lo hago mal, lo hago feo, lo hago erróneo. Pero ¿de dónde saco esas conclusiones? En este caso muy puntual de mi maestra culera del kinder. ¿Y para qué me está sirviendo hoy? Pues noto que esto me sirve para rechazar muchas cosas que me gustaría intentar hacer. Y me sirve para rechazar personas, situaciones, experiencias que en el fondo quiero estar, quiero hacer, quiero conocer. Me sirve para eso, para rechazar todo eso que a veces en mí existe el deseo de hacer o de experimentar. Y lo rechazo porque digo que no lo voy a hacer bien. ¿Y qué frustrante ha sido rechazar todas estas cosas que me gustaría intentar? ¿Qué frustrante, qué triste, qué decepcionante, que hoy ya es todo esto? Solo porque he creído que hago las cosas mal, que hago las cosas feas, que hago las cosas equivocadamente. O que lo bien hecho, o como debería hacerlo, es muy difícil o es muy lejano para mí. Cuando muchas veces, muchas, pero muchas veces en realidad eso no importa. Mi novia no me invitó a hacer una obra de arte que iba a ser expuesta en un museo de la ciudad. No, ella solo me invitó a pintar cualquier cosa solo para pasar un momento lindo juntos y estúpidamente yo lo estaba rechazando. Por fortuna no lo hice y pinté varias cosas, ¿no? Muy, 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 muy a mi manera. Y lo disfruté mucho y me di cuenta de algo muy importante, ¿no? Que lo único que pasó al yo disponerme a pintar las cosas mal, o como pudiera pintarlas, lo que pasó fue que tuve una satisfacción muy grande. Pasó que viví un momento muy divertido con mi novia en el que me reí de mis dibujos, de los de ella. Y que en toda esa imperfección yo me estaba hablando, me estaba diciendo a mí en el fondo que este era, que este era yo, que podía hacerlo y que hacerlo así como lo hice era hacerlo como soy hoy. Pintar en ese momento tal como pinté fue una señal de ese poder que está en mí y que totalmente está dentro de ti. Este poder de disfrutar, de gozar, de divertirse, de hacer satisfactoria la vida solo por permitirse cometer un error, hacer las cosas mal o permitirse fracasar. Y sabes algo, hacer todo esto de esta forma o de otra te brinda humanidad, ¿no? Y te dota de unas cualidades tan necesarias en nuestro mundo. Estas cualidades que yo logro identificar son aceptación, compasión, respeto, disfrute, goce, gozo, diversión. Y este es el tema central de mi premisa inicial, que decía lo que haces mal te hace bien. Porque a partir de ahora, yo y tú también puedes experimentar la próxima vez que la cagues en algo, puedes experimentar un poco menos de exigencia. Puedes intentar hacer una vez más eso que te salió mal o en lo que cometiste un error, puedes intentarlo una vez más con un poquito menos de exigencia, con un poquito menos de juicios, con un poco más de aceptación, con un poco más de compasión, con un poco más de amor. Cuando haces la elección consciente de salir y hacer lo que tengas que hacer o lo que quieras hacer desde la persona que eres hoy, con todo el temor y el miedo que tengas de hacer eso, que te va a salir mal, cuando te dispones a hacerlo conscientemente, avanzas en tu crecimiento humano, porque estás eligiendo aceptarte a ti, aceptar lo que hoy eres, lo que hoy puedes hacer. Y eso me parece valiente. Eso me parece que es la semilla que siembras en favor de la plenitud de tu vida. Pero, pero no me creas mucho. Confírmalo por tu propia cuenta. Y para hacerlo, te propongo explorar las siguientes preguntas. Primero recuerda qué fue lo último que hiciste mal. No aquella acción, aquella experiencia, aquel producto, no sé, aquello que tú consideras que fue un error o que fue una equivocación. Traerlo a tu memoria. Cuando lo tengas presente, pregúntate lo siguiente. ¿Qué cosas te dijiste cuando hiciste esto mal? ¿Qué cosas te dijiste a ti mismo? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste después de cometer ese error? ¿Fuiste compasivo o fuiste un tirano contigo? ¿Sabes para qué te sirvió ese error? ¿Ahora que sabes para qué te sirvió has hecho algo diferente? ¿O harás algo diferente? Te dejo estas preguntas para que las medites con tu más reciente error y con los errores futuros que lleguen a tu vida. Lo más importante de todo esto es observar la voz y la actitud que hay detrás de esa exigencia, de ese regaño, de esa culpa, de esa vergüenza que vives al hacer algo mal. Cuando logras observarlo, tenerlo presente, tienes la oportunidad de volver esas experiencias pasadas y posiblemente las futuras, una oportunidad para tú ejercitar la compasión o la humanidad contigo. Porque lo que haces mal hace posible mucho de tu potencial humano. Solo disponte a cometer errores con conciencia, no con intención de joderte a ti o a los demás. Si lo haces con conciencia y disposición creo que vas a descubrir una versión más auténtica de ti, no aquella versión que siempre has deseado que esté y que forme parte de ti. Eso que deseas ser o en quien deseas convertirte estoy seguro que se va a mostrar en la medida que te permites sentir, pensar y hacer las cosas mal. bien, gracias por estar aquí. Te deseo una buena vida, todo lo mejor y todo el amor para ti. Chao. lejos de la vida, también hay que lo escústone también hay Gracias.